Tres horas con 20 minutos, vamos a cambiar de información. Esto ocurría esta jornada, esta mañana en la Casa Grande del Pueblo, y es que se ha promulgado la ley que incrementa en 50 bolivianos la renta de dignidad. Aquí le mostramos los detalles. Es cierto que este beneficio llega a todas las personas mayores y es un apoyo muy importante para muchos más. Para quienes no tenemos la posibilidad de contar con una jubilación. En este sentido, es resultado que el incremento de la renta de dignidad sea resultado del acta de la COP y el gobierno. Porque una vez más, el gobierno decidió incrementar la renta de dignidad. A nombre de todos los que nos beneficiamos con esta renta, agradezco a nuestro presidente, a todos los que colaboran para que esto sea posible. De esta manera, y con esos agradecimientos, el presidente Evo Morales promulgó la ley de incremento de la renta de dignidad, por lo que el pago anual del beneficio subirá a 3.900 para los rentistas que reciben una pensión y de 4.500 a 50 para los que no tienen una jubilación. El 53% son mujeres y el 47% varones. El promedio de cobertura de la población en América Latina que tiene una renta de vejez es del 59%, vale decir, el 59% de la población en promedio de toda América Latina cuando llega a cierta edad recibe una pensión. Pero hay seis países en el mundo que tienen cobertura del 100%. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando del Reino Unido y recientemente estamos hablando de los Estados Unidos, cuya población en su 100% tiene una renta de vejez. Pero hay un solo país de los categorizados como subdesarrollados que tiene ese beneficio y es Bolivia gracias a la renta de dignidad. La norma establece que la misma deberá ser pagada de forma mensual y se incrementa a 300 a 50 para quienes no perciban un beneficio de la seguridad social de largo plazo y a 300 a para quienes se perciban un beneficio de la seguridad social a largo plazo. Unos candidatos a la derecha que dijo hace meses atrás, semanas, meses atrás, el rentismo hace daño a la economía. ¿Es la renta petrolera o la renta de dignidad? Si son ambos, peor todavía. Claro, gracias a la nacionalización hay renta petrolera y gracias a la nacionalización hay renta de dignidad. ¿Es cuál las rentas hace daño a la economía? Después de que el pueblo nos ha sacado los amores, conferencias, la prensa, las redes sociales, no, la renta va a continuar, dice. Ya sabemos qué piensa sobre las rentas, la derecha. En enero del 2008, el presidente Evo Morales puso en vigencia la Ley de la Renta Universal de Vejez que estableció el pago mensual de ese bono que se incrementó gradualmente. En principio fue de 1.800 bolivianos para los rentistas que recibían una pensión y de 2.400 bolivianos para los que no reciben una renta.